Hola a todos, soy DonPJC y esto es una prueba de micrófono, del micrófono nuevo que me he comprado que bueno, estaréis viendo igual unas imágenes en pantalla del nuevo micro o no, no lo sé en fin, vamos a ver lo que viene siendo las pruebas que, bueno, igual no he puesto nada de cómo es el micro no lo sé, no sé si queréis verlo, la verdad, pero quiero hacer este vídeo rápido, sin edición prácticamente así que vamos a ello, os voy a dejar con varias pruebas que he hecho, tanto del micro con el que me estáis escuchando que sería el Snowball, que bueno, no es que lo tenga muy bien puesto, pero bueno, y luego he hecho, como digo una prueba con el Snowball, otra con el Snowball más cercano, otra con el micro, con el micro nuevo y otra con el micro nuevo también, así que nada, vamos a ello, vamos a reproducir esto, así que venga Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo probando el micrófono mío característico, el Blue Snowball como cojones se llame, el blanquito ese, así que nada, ahora vamos a pasar al siguiente micro que bien, venga, pues sigamos Hola a todos, soy Don PJC y esto es una prueba para el micrófono nuevo que me he pillado, para la Play 4 decir también que el micro pues lo tengo casi en mi boca y el Snowball pues lo tengo un poquito más lejos ahora vamos a hacer otra prueba con el Snowball, pero me lo voy a poner en la boca también, así que vamos a ello Hola a todos, soy Don PJC y esto es la segunda prueba con el Snowball, ahora lo tengo un poquito más cerca de mi boca y no lo tengo tan alejado, ahora bien, voy a probar de nuevo el micro nuevo y bueno, lo voy a probar estando más lejos así que vamos a ello, el Snowball es el micro viejo Hola a todos, soy Don PJC y esto es otra prueba y ya la última del micro nuevo que me he pillado esta vez está un poquito más lejos que antes, que antes estaba pues a escasos centímetros de mi boca y ahora está como a medio metro, como estaba antes el Snow, así que bueno, espero que guste esta prueba y nada y ya estaría gente, ya estaría la prueba realizada, espero que os haya molado podemos comparar un poquito el micro nuevo, como se escuchaba estando en mi boca y como se escucha luego sin estar en mi boca, que la verdad el resultado parece que te sorprenderá porque a mí me sorprende, fijaos Hola a todos, soy Don PJC y esto es una prueba para el micrófono nuevo que me he pillado Hola a todos, soy Don PJC y esto es otra prueba y ya la última del micro nuevo que me he pillado esta vez está un poquito más lejos que antes, que antes estaba pues como veis se escucha mejor esta última parte, o sea, estando el micro más lejos se escucha mejor que estando casi en la boca o sea, no me lo esperaba para nada aquí es obvio que el Snow, ¿vale? es el micro antiguo que bueno, el micro antiguo lo voy a seguir utilizando es más, es el que siempre voy a utilizar pero para Apple 4 tengo este micro nuevo que no lo he dicho, pero el micro nuevo que de todas formas habré puesto una foto de cómo es el micro en la propia miniatura ¿vale? y bueno, la verdad, ¿yo lo recomiendo? pues sí, bastante lo recomiendo bastante, me costó, no me acuerdo el precio lo pondré en el título porque no me acuerdo pero menos de 30 euros seguro y joder, no, es que no me acuerdo cuánto si fue mucho o poco, 20 euros es que no estoy seguro así que nada, tiene también para bajar el volumen lo cual es muy curioso para silenciarlo y para encenderlo o apagarlo así que en plan on, off y luego una ruedita para aumentar el sonido o disminuirlo también tiene como una especie de... ¿cómo decirlo? ¿cómo, cómo, cómo decirlo? de eliminación de ruido ¿vale? que está bastante bien así que bueno, en ese sentido también muy guay así que nada, es más podríamos incluso intentar hacer una prueba por aquí, yo que sé por ejemplo este audio ¿lo veis? ese ruido tampoco es que tenga mucho ruido ¿lo veis? yo al menos no noto mucho ruido obviamente si se aumentara los decibelios aquí un poquito pues se notaría un poquito más ¿no? pero fijaos ¿vale? ese es el ruido que habría aumentado y este es el ruido que hace el Snowball también con el ruido aumentado ¿vale? y aquí podemos compararlo también primero con el micro antiguo y luego con el micro nuevo prácticamente hacen un ruido similar captan el ruido similar obviamente un poquito mejor el tema del del micro viejo es lógico el micro viejo me costó 50 y algo de euros cuesta a día de hoy 60 y pico o 70 y me cago en panini es muy muy bueno luego está el Blue Yeti también que por un poquito más tienes un poquito más así que bueno lo recomiendo sí y no porque tampoco la diferencia tampoco se note mucho así que nada lo dejamos por aquí hola a todos soy Don PJC y esto es la segunda prueba con el Snowball ahora lo tengo un poquito más cerca de mi boca hola a todos soy Don PJC y esto es otra prueba y ya la última del micro nuevo que me he pillado esta vez está un poquito más lejos que antes que antes estaba pues a escasos centímetros hola a todos soy Don PJC y esto es la segunda prueba con el Snowball como veis la calidad de audio de ambos para al menos a mí para mí es prácticamente muy similar estando un poquito más lejos el micro por ejemplo se escucha bastante bien el nuevo me refiero y estando un poquito o sea no sé a mí me flipa la verdad a mí me flipa bastante pero bueno espero que os haya gustado lo dejamos por aquí son 7 minutacos no sé cómo podría hacer un análisis mejor la verdad no se me ocurre otra forma espero que os haya gustado si es así pues dejad un buen like suscribiros para otro tipo de vídeos que tengo también en el canal podéis mirarlos y nada un saludo y hasta más ver adiós por cierto ¿qué micro creéis que estoy utilizando? ¿creéis que estoy utilizando el nuevo o el viejo? la respuesta es el viejo sí no lo he quitado porque para qué adiós el viejo no lo he quitado lo he quitado